Muy buen día, soy Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud en el estado de Quintana Roo. En esta nueva normalidad, un beso en la mejilla puede transmitir no solo afecto, sino también virus, virus que pueden hacernos enfermar. Es por lo que entre los hábitos que debes incorporar a tu vida diaria es no saludar de mano, beso, abrazo y por ningún motivo tocarte la cara con las manos, la importancia de evitar saludos de mano, beso, así como el lavado frecuente de nuestras manos, responde a que el coronavirus está presente en las gotitas de saliva y en las secreciones respiratorias de personas infectadas. Nuestras manos se convierten en vehículos de transmisión de virus y podemos infectarnos al estornudar o toser sin utilizar la técnica correcta, saludarnos de mano, tocarnos la cara, boca, nariz y ojos. Si dejas de saludar de mano, beso o abrazo, ayudas a disminuir el riesgo de contagio. Juntos saldremos adelante.